Bien, aquí tenemos mi práctica de SAT, la aplicación web Metamagazine. Aquí está, esta es la página principal. Aquí tenemos el menú con los distintos recursos, esta misma página. Con el recurso de Magazines, que nos sirve la lista de revistas en la aplicación. El recurso de Channels. Aquí están, ahora bien. Vamos a ir a la revista del usuario JJGC21. Vamos a ir a la revista del usuario JJGC21, nos lo agregamos. Vemos los distintos canales que hay en la aplicación, en esta misma revista. Y vamos a introducir un par de canales más. Este canal, con tres noticias. Aquí le tenemos, le aceptamos. Y un nuevo canal. En este caso, con una noticia. Aquí le tenemos también, le aceptamos. Podemos ver la información que contiene cada enlace. Vamos a ver una noticia que contenga URLs externas. Por ejemplo, esta. Aquí vemos como se abre el enlace. Perfectamente. Podemos comprobar como si vamos a las revistas de otros usuarios. No podemos modificarlas. Eso es. Y por último, vamos a hacer un logado. Con lo que no podremos modificar ni esta revista. Ni en la que estábamos anteriormente. Pues eso ha sido todo. Muchas gracias.